¡Familia Figueroa de Carranza! ¡De verdad que te gusta! ¡Figueroa de Carranza! ¡Figueroa de Carranza! ¡Vámonos a cantar Chacito! ¡Ce Chacito se canta en el sal de sol, en el sal de sol! ¡Cuando canto Chacarena, me atienta mi voz! ¡Ce Chacito se canta en el sal de sol, 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 en el sal de Cuando se cantó al sol, sale el sol, atocando chacarera, revienta mi voz. He chistado en los colores, en el cielo de aquí, bailando chacarera, dijiste que sí. Cuando se cantó al sol, sale el sol, en el cielo de aquí, bailando chacarera, de aquí, bailando chacarera, dijiste que sí. Cuando se cantó al sol, sale el sol, atocando chacarera, revienta mi voz.